¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí andamos diagnosticando una camioneta Ford, es una Ben y pues la falla que sale es que tiene el cilindro número 5 fallando. Normalmente en estos carros pues es la bobina la que provoca esa falla, que falla el cilindro y pues en este caso es el P0305 que significa pues el cilindro 5 está en misfire, entonces está en falla entonces pues normalmente en estos carros pues es la bobina. Pero realmente el motivo de hacer este video es para explicarles o cómo identificar lo que es el banco 1 y banco 2 en los autos, en el motor, para que así cuando tengas que cambiar el sensor de oxígeno y tú checas en tu escáner que es por ejemplo el sensor 1 banco 1 pues sepas tú qué lado es el banco 1 y cuál lado es el banco 2 dependiendo a la marca de tu automóvil. Entonces les voy a dar una breve explicación y cómo poder identificarlos para que no batallen al caso de querer hacer una reparación de esas de las que les estoy mencionando. ¿Cómo les puedo explicar? La forma más fácil de saber eso, aquí voy a ir al motor, es que el banco 1 el banco 1 siempre va a ser en el lado donde está el pistón número 1, el cilindro número 1, ese siempre va a ser el banco número 1 y el banco número 2 pues sería al otro lado en oposición al cilindro número 1. En los Ford como esto, el banco número 1 está al lado del pasajero entonces sabemos que es el banco 1 al lado del pasajero y banco 2 es el lado del chofer. En el Dodge y en el Chevrolet el banco 1 está al lado del chofer y el banco 2 es el banco 2 es el banco 2 al lado del pasajero. Pero cuando quieras saber de otros tipos de marcas como Toyota, Honda todos esos y más cuando son transversales, lo único que tienes que hacer es por ejemplo irte a Google y vas a buscar por ejemplo el tipo de motor y la marca del carro y le pones firing order, que es el orden encendido también puede ser en español y ya te fijas donde queda el pistón número 1, el cilindro número 1 y de ahí te vas a avanzar que ese es el banco número 1. Amigos, yo sé que fue breve esta explicación pero espero la hayan entendido es sumamente fácil como se los digo. Chevrolet y Dodge siempre es al lado del chofer, banco número 1. En los Ford es en el lado del pasajero y en los demás como se les digo solamente vayanse a Google, busquen el orden de encendido del carro y donde esté el pistón número 1, el cilindro número 1, ese es el banco número 1. No olvides suscribirse y hacer like al video.